El 21 de marzo de 1980 fue torturado y asesinado el sacerdote jesuita, periodista y cineasta Luis Espinal Campos. Como homenaje a su activo compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia boliviana y a su significativo aporte a la cinematografía de Bolivia, mediante Decreto Supremo número 29.067 de 21 de marzo de 2007, fue establecido el Día del Cine Boliviano. El Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia recuerda a Espinal en este día, a través de estas imágenes del semanario Aquí, que él dirigió. Listo Andrado, menyucionen su boliviana las dье dentro de los turntes del mundo del